ahi viene Emi un cagazo todo, la pelea, todo empezó así un jueguito mira, apretá los piecitos papi ay que te viste se cayó se le salió un brazo o algo se le cayó algo, fijate el tiempo 12 segundos 12 segundos no, dijo que era el doble de tiempo ella se le cayó algo se le cayó algo, algo negro bueno, y ahora viene Jorge se ve el sol, perdón yo tenía algo negro vamos, uy mirá como se cagó pasa ¿dónde está? uh, no lo veo curva 8, ahí está, vamos creo que es el video más triste del mundo y lo estimo bien un saludo